¿Usted sabe lo que sucede cuando usted está fuera de país en plena Navidad y le suenan un cuatro puertos riqueño? Inmediatamente la lágrima baja por esa mejilla. Inmediatamente dice, los arroz, el arroz con gandules, los pasteles, y yo aquí con un hamburger, no puede ser, ¿verdad que sí? Porque hay una esencia hermosa que nos distingue, pero nuestra música, el poder que tiene, es el poder que tiene y carga la palabra del Señor. ¿Amén? Eso es lo que nos distingue. Mi Lelolay es diferente, porque tiene don de gente, porque tiene corazón. Mi Lelolay no es como todos, porque sobrepasa el tono, la cultura y tradición está lleno de vida y de paz, es el grito de la libertad. Mi Lelolay no tiene odio, porque va lleno del gozo, de la gracia y del perdón. Mi Lelolay no busca rillas, porque tiene en cada esquina el regalo de una flor, ha nacido en la Navidad, ese grito de la libertad. A ver. La libertad de un jibarito entregado a su Dios, una acción de gracia por su inmenso amor. La libertad de un puerto rico que reconoció que ha sido una tierra bendita por Dios. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, aleluya! Gracias por nuestra tierra linda, Maestro. ¡Oh! Mi Lelolay no es pretencioso, porque sabe que es valioso cuando canta para Dios. Mi Lelolay no es vanidoso, solo buscará el rostro Del hermoso Redentor Ha creído y quiere adorar Al que vino a traer libertad La libertad de un jibarito entregado a su Dios Con acción de gracias por su inmenso amor La libertad de un puerto rico que reconoció Que ha sido una tierra bendita por Dios Tierra bendita por Dios ¿Qué somos? Tierra bendita por Dios Tierra bendita por Dios ¡Oh, aleluya! Las manos del gran artista están sobre nuestra tierra Tocando nuestra hermosa tierra Un leo, 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 un leo aline diferente Mi leo aline valioso pues tiene a Cristo de frente Él está lleno de vida De Dios su gracia presente ¡Ay, leo, un 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 leo¡Uy Правilla ¡Ay, leo, un leo, un leo, un leo puede!" Pa' que lo escuche mi pueblo y pa' que lo cante mi gente Un lelolai que es valioso, un lelolai diferente La libertad de un jibarito entregado a su Dios Una acción de gracias por su inmensión La libertad de un puerto rico que reconoció Que ha sido una tierra bendita por Dios La libertad de un jibarito entregado a su Dios Una acción de gracias por su inmensión La libertad de un puerto rico que reconoció Que ha sido una tierra bendita por Dios 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 Aleluya